Qué pena con lo que pasó, pero es que esa señora Juliana no me había dado el adelanto. Y se puso súper difícil. Sí, la conozco. Sé que es especial. Entonces, ¿querías que le dieras el local? No, Nuria. Lo que quiero es que siempre se hagan las cosas derechas. ¿Entendiste? Todo lo demás que según tú no me gané. Te lo dejo para que te acuerdes que tenías un hijo muy trabajador. Al que perdiste por un capricho. A ver, si sigues igual de orgulloso cuando ves que esas porquerías no te van a dar de comer. Yo lo que quería pedirte es que ahora sí me enseñes a saltar a caballo como lo haces tú. Ay, por favor, Esteban. Es que solo tú puedes ser mi maestro. Lo siento, Alcácia. Busca a alguien más porque yo no te voy a enseñar. Claro, tú solo te portas amorosa cuando quieras dinero, ¿no? No, Roberto, siempre piensas exclusiva, pero no es así. Y vas a seguir atendiendo a los demás clientes. Y el cuidadito con decirle algo, porque jamás, jamás te vas a ir de aquí. Es cierto que jamás debí levantarte la mano, ¿yo? ¿Qué dices? ¿Te atreviste a levantarle la mano, mi mujer? No, espérame, por favor. Por favor, no. No, 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 tranquilos. No, 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 no.